¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches para todos y para todas. Un lindo programa, nos esperen desde el conocimiento para compartir con todos ustedes. Temas centrales que vamos a estar tratando durante una hora. Vamos a hablar del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires. 12 de agosto, 200 años de la universidad más prestigiosa que tiene la República Argentina. Vamos a estar charlando con su rector, con Alberto Barbieri, en la previa de un evento que va a dar que hablar para conmemorar 200 años en la historia de la educación universitaria en nuestro país. Y también en instantes vamos a conversar con dos llamados influencers, con dos jóvenes que encontraron, no ellos, sino que se adaptaron a una nueva forma de comunicar. ¿Cómo es trabajar en las redes sociales? ¿Qué es lo que se expone en las redes sociales? ¿Cuál es el idioma principalmente de la juventud para entenderlo y para abordarlo? Y también en un ratito, por supuesto, está Jimmy Persique que nos va a traer mucha información. Nos va a hablar del legado de Florentino Ameguino con su clásica columna aquí en Desde el Conocimiento. Así empezamos. Tenemos el placer de estar con Alberto Barbieri, el rector de la Universidad de Buenos Aires, la universidad más prestigiosa que tiene la República Argentina. En vísperas del aniversario nada más y nada menos que 200. 200 años cumple el próximo 12 de agosto la uva. Rector, ¿cómo le va? Bienvenido. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes, muy bien. Muy cómodo y gracias por la invitación. ¿Cómo se preparan para semejante número, para semejante acontecimiento? Bueno, la verdad que estamos todos muy convulsionados por esta fecha del Bicentenario. Nos hubiera gustado poder festejarlo de otra forma. La pandemia no nos permite la masividad y la alegría de ver a todos los estudiantes juntos, como nos imaginamos, festejando esto. Pero lo estamos haciendo con diferentes actos y acontecimientos que lo vamos a hacer a lo largo de todo el año. Y el día 12 va a ser el acto central, porque es el día formal de la puesta en marcha de la uva hace 200 años. Y en ese sentido vamos a hacer un acto en la Facultad de Derecho, con los protocolos del caso, donde lamentablemente podrá haber muy pocas personas, entre ellos 200 personalidades, a las que le vamos a reconocer su trayectoria como un mosaico, una muestra de lo que es esta pluralidad que tiene la uva en la ciencia, las artes, la academia, la política, el mundo empresarial, el mundo cultural, el mundo social. Personas que hemos decidido que tienen que estar vivas al 31 de marzo en la elección y que las diferentes unidades académicas y el rectorado ha seleccionado para mostrar esa diversidad que es la uva. ¿Cómo debe haber sido esa elección? Porque uno dice 200 personalidades, es un número importante, que aparte representan los 200 años, pero también debe haber habido muchos que quedaron afuera, porque hay que elegir y hay que seleccionar. ¿Cómo fue esa elección? Y muy difícil, gracias a Dios muy difícil, eso demuestra lo que es la uva. Realmente cuando lo pensamos dijimos, bueno, es muy importante en todas las universidades del mundo, uno muestra su graduado, su graduada, sus docentes, pero la uva tiene esa inmensidad, miles tendrían que haber estado en este reconocimiento, pero bueno, creemos que a pesar de la injusticia de que muchos que no están, está la justicia de la trayectoria de todos los que van a estar reconocidos y en eso nos vemos todos representados. La uva preexiste a la Argentina, no había Argentina cuando se crea la uva, la uva vivió esa consolidación del país, vivió en democracia, vivió en dictadura, vivió mejores momentos, vivió momentos espantosos, lo vivió en democracia, lo vivió en salud, lo vivió en pandemia, ¿no? ¿Qué pasó en esos 200 años de la uva en la Argentina? Bueno, yo siempre digo, la uva nace con el país, porque ya nuestros revolucionarios de mayo, una de las cuestiones centrales que pensaron que tenían que tener una universidad acorde con la nueva patria que se estaba gestando, acorde con las ideas revolucionarias en lo científico, en lo social del viejo continente, y la pudieron poner en marcha recién en 1821, apenas 11 años después. Después la uva fue de la mano de toda la historia de nuestra nación, de nuestro pueblo, con sus luces y con sus sombras. Nos tocaron vivir momentos hermosos y momentos terribles. Eso es la historia de nuestro país y la historia de la universidad. Por la uva pasaron y se educaron las principales mentes de la generación del 80, pasaron el científico de envergadura, hombres de todas las disciplinas, mujeres de todas las disciplinas. Pasamos por la reforma del 18, pasamos por la gratuidad de la enseñanza del 49. Un dato significativo, siempre lo digo, el decreto ley del 49 que firma el presidente Perón, todos los ministros que firman ese decreto eran graduados y muchos de ellos docentes de nuestra universidad. O sea, estamos en la historia de nuestro país en todos los actos que tuvo esa historia. Llegamos al 83 también con lo que es el ingreso irrestricto. Todos los momentos democráticos los hemos vivido y también vivimos noches muy tristes, como la noche de los bastones largos, cada vez que hubo una dictadura. La dictadura del 76 y el 83 con miles de desaparecidos y muertos, muchos de nuestros estudiantes, graduados, graduadas, docentes, no docentes. La verdad que... Exiliados, ¿no? Exiliados, presos. Exiliados en cada una de las dictaduras. La dictadura, si hay algo que se ensañaba claramente, era con el sistema universitario y la UBA por excelencia, ¿no? Por eso, a ver, la dictadura, la antítesis de lo que es la Universidad Argentina y la UBA en particular, democracia, pluralidad, discusión de ideas, por eso es ensañamiento. Pero bueno, nos hemos levantado como todo el país en cada una de estas instancias y hoy nos toca vivir un momento importante, un momento de reconocimiento internacional, un momento en donde la universidad, a pesar de todos los problemas que tiene nuestro país, sigue adelante, sigue mostrando que es posible dar una educación pública, gratuita, plural, de calidad, de generación de conocimiento, en democracia, con diversidad y discusión de ideas y esperemos que estos 200 años de la UBA sirva para que en el momento que está nuestro país, que vemos tanta grieta, tanta discrepancia, logremos sentarnos por lo menos a discutir los grandes temas para salir adelante. La universidad está para eso, está para ayudar en esa problemática. Y la universidad, la universidad pública iguala, porque los que hemos pasado por la universidad, si bien es verdad que hay un sector que por más impulso y por más gratuidad no puede alcanzar y no puede llegar, sí ha habido a lo largo de los años, y en mi época de estudiante me acuerdo perfectamente, diferentes planes que permitían que desde diferentes sectores sociales puedan estudiar, puedan dar un paso más después del secundario. ¿Qué ha tenido la UBA para mantener ese prestigio intacto? Porque es un prestigio para alumnos, para alumnas, para docentes, para graduados, continuar vinculado con la Universidad de Buenos Aires. Es un orgullo, los que pasamos por la Universidad de Buenos Aires es un orgullo, es como un sello que nos distingue acá y afuera. ¿Cómo se logró esa continuidad? Yo creo que si hay algo que tiene la UBA es, todos los que pasamos, como bien decís, por la UBA, llevamos ese orgullo de pertenecer a una organización tan democrática, tan plural, pero que no solo te da los mejores conocimientos científicos, académicos o técnicos, sino que te inculca, te enseña ese compromiso social, ese pensamiento crítico, ese compromiso con devolverle al país y a la sociedad que hizo posible lo que te dio para llegar donde llegaste. Entonces, en el compromiso de sus docentes, en el compromiso de sus investigadores, en el compromiso de sus graduados, graduadas, no docentes, está el secreto de la UBA y que es el secreto de todo el sistema universitario argentino. Esto está claramente, tiene que ver sobre todo con el recurso humano y el compromiso de aquel que transitó por la universidad pública. Alberto, a ver, una reflexión, la continúas vos. La UBA tiene los únicos premios Nobel en ciencias, los únicos no, hay algún otro, pero tres premios Nobel en ciencias duras, de la cual la UBA es un puntal en la Argentina, de la investigación en ciencias duras. Tiene un premio Nobel de la paz en relaciones diplomáticas, pero también tiene un premio Nobel por luchar contra la dictadura, que es Adolfo Pérez Esquivel. ¿Eso refleja la UBA? ¿Representa la UBA? ¿Eso es parte de la UBA? ¿La UBA es otra cosa? Yo creo que esto es parte de la UBA. Yo creo que la UBA demuestra esa diversidad, esa calidad. Tenemos los premios Nobel, que por supuesto es un rasgo distintivo, pero también tenemos miles de graduados, docentes, científicos, con gran reconocimiento no solo nacional e internacional en todas las disciplinas. Cuando hablábamos de los doscientas personalidades, cuando me llegaban las listas a mí, no podía creer los que eran graduados, los que éramos graduados de la UBA. Es algo impresionante verlo en cualquier disciplina. Realmente eso lo llena a uno de orgullo, de ver la diversidad y la calidad. Tenemos 18 presidentes, el actual Alberto Fernández, el último, pero 18 presidentes a lo largo de la historia de nuestro país. Democráticos, obviamente. Sí, por supuesto. Todos democráticos, de la UBA, ninguno que no sea democrático. Creo que tiene que ver justamente con esto que estamos diciendo, con el pensamiento, la defensa de los valores democráticos de la universidad. Me parece que eso es una síntesis, un reflejo de lo que dimos y lo que intentaremos seguir dando en el futuro. Nosotros decimos que hay un lema que son 200 años aprendiendo, 200 años enseñando, pero sobre todo 200 años formando futuro. Claro, 200 años construyendo. Exactamente. Y en esa construcción interesante, aparte del lema que sintetiza la historia de la UBA, en esa construcción me imagino que también debieron ayornarse, debieron mantener algunos estándares de niveles educativos, pero también adaptarse a nuevas eras, a nuevas tecnologías. ¿En qué consideras que fue la mayor reconversión que ha tenido la Universidad de Buenos Aires? ¿En qué se adaptó fuertemente que uno puede mirar para atrás y decir, bueno, acá hubo un punto de quiebre? Bueno, nos está tocando vivir justo un momento disruptivo. La pandemia nos llevó a que todo lo que eran las tecnologías de información y comunicación, las llamadas TIC, que nosotros veníamos trabajando muy fuertemente, más de 60.000 alumnos por año daban alguna materia virtual en la Universidad de Buenos Aires. De golpe tuvimos que pasar a 103 carreras, 5.000 materias, 320.000 alumnos de grado, 30.000 alumnos de posgrado, todo virtual en lo que se puede hacer virtual acá o en cualquier parte del mundo, y los demás prácticos que se empezaron a hacer recién a fin del año pasado y ahora con los protocolos por la pandemia. Esa es la reconversión más fuerte y disruptiva que la veníamos haciendo en todo lo que era la UBA digital, que llamábamos nosotros, pero que ahora, como el resto del sistema universitario, tuvimos que hacerlo, pero con lo que es la singularidad de la UBA. Yo digo que la UBA es una singularidad. Es muy difícil poder una organización tan compleja, tan diversa como esta, tener un reflejo o un espejo en otra organización, y por eso cualquier cuestión que haya que implementar o cambiar en la UBA, es casi para aquellos que somos estudiosos de las organizaciones, un objeto de estudio, por la flexibilidad de adaptación que tiene una organización tan compleja y tan grande. Me parece que eso es un rasgo característico de la UBA. ¿Es posible, Alberto, la educación masiva, inclusiva, de nuevo lo digo, masiva y de calidad, estatal, gratuita? ¿Es posible todo eso? ¿Es posible pensarlo? Creo que somos el ejemplo claro de esto. Mira, cuando todo el mundo habla de los rankings internacionales, que yo siempre los relativizo, por lo que en un ranking es muy difícil medir en un número la calidad y todo lo que una universidad le da al contexto social. Pero está claro que son de consumo internacional y sobre todo en los países centrales. Cuando nos vemos tan bien representados en esos rankings, entre los 100 primeros, estamos en el puesto 69, lo que más valoro de esto no es el puesto ni el número o lo que fuera, sino que somos una demostración clara y concreta que masividad, calidad, educación pública, ingreso irrestricto, es posible con estándares de calidad considerados, no por nosotros, sino por otros, con los estándares y los valores que ponen otros a nivel internacional como de las mejores. Es una demostración clara que eso se puede y hay que acompañarlo con un montón de otras decisiones políticas a nivel de la Nación, que tiene que ver con esto de poner a los argentinos de acuerdo una vez por todas, cómo va a ser una planificación de mediano y largo plazo con una inversión constante y coherente en educación y ciencia y tecnología. Pero la UBA es un reflejo claro y concreto de eso que vos estabas marcando. Nos vamos 200 años para atrás, ¿qué pasaba? ¿Qué se pensó de la UBA? Algo recién decía, pero ¿en qué carreras? ¿Cómo se inició? ¿Cómo nos podemos graficar de qué era la UBA? Porque hoy uno dice la UBA y se imagina el imperio, se le viene a la cabeza uno de los edificios más emblemáticos como la Facultad de Derecho, pero toda una inmensidad. ¿Qué era en ese principio? Bueno, la UBA en ese principio era una idea. Varios doctores en esa época, sobre todo del ámbito esclesiástico, con algunos que se habían graduado en las principales universidades europeas, sobre todo en España, decidieron crear una universidad con cánones y modelos diferentes a las universidades de origen esclesiástico, como podía ser nuestra hermana Universidad de Córdoba, más antigua que nosotros, pero que nace desde los jesuitas en adelante. Esta era una universidad para ese momento con las nuevas ideas modernas de la época. La idea revolucionaria. Exactamente, una universidad que ya nace con ideas revolucionarias, de ahí que en su génesis está eso, en su génesis está el poner las ideas de vanguardia en estudio, discutirlas y darle a la clase dirigente y a las nuevas generaciones la posibilidad de capacitarse con esas ideas. Ahí me estoy imaginando al presbístero Sáenz, que fue el primer rector de la UBA, pero que no era un presbístero común y silvestre. Recordemos que era un revolucionario que fue miembro de los constituyentes de 1816 que declaró la independencia y era el hombre que terminó de armar la estructura de la universidad con esas ideas de avanzada. Él era uno de los que escribía la independencia y decía qué necesitamos para capacitarnos. Para sostenerla. Y para sostenerla. Me imagino discutiendo con Bernardino Rivadavia, el ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, y con el gobernador Martín Rodríguez. El acto, el famoso cuadro de fundación de la UBA, es en la iglesia de San Ignacio, contigo al Colegio San Carlos, que después es el Colegio Nacional de Buenos Aires, y empieza a funcionar en la que después llamamos la manzana de las luces. En ese momento no era llamada la manzana. ¿Pero por qué la manzana de las luces? Porque ahí se fueron gestando las ventes más brillantes de la nueva patria que se estaba construyendo. Y la UBA tuvo que ver en todo eso. Así que, bueno, es la historia misma de nuestro país. Una universidad que nacía incorporando el protomedicato de las guerras revolucionarias, porque tenían que crear médicos para las batallas que venían. Una universidad que tenía filosofía, una universidad que tenía ciencias exactas, donde estaban ingeniería, arquitectura, todas juntas en ese momento, porque las ciencias no eran tan diversas. Una universidad moderna para la época que le tocaba vivir. ¿Vos coincidís que dos momentos florecientes de la UBA con la gratuidad y que terminan con la noche de los bastones largos? Yo creo que hubo varios momentos florecientes. El primer centenario no podemos dejar de ver nosotros que por los pasillos de la manzana de las luces pasaba Huergo, pasaba Alverdi, pasaban muchos de esos pensadores que nosotros leemos como los creadores que fue la generación del 80, Avellaneda, todas esas personas cursaron y se graduaron ahí. El segundo centenario, después del centenario, viene la reforma del 18, la universidad sigue creciendo, crece de forma exponencial con la gratuidad de la enseñanza y permite que los hijos de los obreros lleguen a la universidad. Yo me siento un hijo de la reforma del 49, porque si no jamás, seguramente, esto podría haber llegado a la universidad, si bien mucho después en el tiempo, por supuesto, no crean que cursé en el 49. Y me parece que la noche de los bastones largos fue un momento terrible para la historia de nuestro país, porque rompió un crecimiento exponencial que tenía la universidad. Científicos de primer nivel, Clementina, nosotros hemos sacado ahora un chavo que se llama Clementina, en honor a la primer computadora, fue desarmada, destruida en la noche de los bastones largos. Los laboratorios, no solo la gente fue golpeada, sino que destruyeron físicamente los laboratorios, los tiraron abajo. 1.400 docentes se exiliaron, pero la UBA sobrevivió porque la conexión entre los que se quedaban acá y los que se exiliaban académicamente seguía. Muchos de ellos volvieron, algunos en el 73, muy poco tiempo, y algunos otros en el 83 y otros nunca más volvieron. Nos costó, perdimos mucho en el camino, y nos costó, y estamos en democracia tratando de recuperar ese tiempo perdido, que va a ser siempre un agujero y una noche muy triste para todos. Pero bueno, entre todos en democracia lo estamos logrando. Felices 200 años, feliz bicentenario, que sea un día histórico para la Universidad de Buenos Aires y para la Argentina en general. Felicidades a todos, a vos sos graduada, Jimmy es graduado del Nacional de Buenos Aires aquí, así que todos de alguna manera somos UBA y todos, pero la UBA es de todo el pueblo. Orgullosamente. Exactamente, orgullosamente. Gracias, Rector. No, gracias a ustedes. Y en instantes vamos a hablar de la comunicación, de la nueva forma de comunicar y las redes sociales. Cuánta información que hay en las redes y cuánta manera novedosa, novedosa para los que tenemos algunos años, que se ha dado a partir de esta explosión de las redes sociales. Debemos estar hablando con dos influencers, con dos jóvenes que nos muestran otra manera de comunicar, dos maneras diferentes de las que nosotros estábamos habitualmente acostumbrados. Hacemos una pausa y tenemos un ratito más, un ratito más importante, largo aquí desde el conocimiento. Ya venimos. Son los llamados influencers, que claro, para otras edades es moneda corriente. Es una nueva manera de comunicar, una nueva manera de los últimos años. Y para nosotros es un placer entender cómo es la comunicación del siglo XXI y están aquí en el piso con nosotros. Momo y Agustina, gracias por venir. ¿Cómo andan? Por favor, muchas gracias. Muy bien, gracias. ¿Cómo se convierte alguien en Instagramer, en influencer? ¿Cómo empieza tu historia con las redes, Momo? En mi caso es bastante más particular porque yo no... O sea, influencer puede ser una de las denominaciones porque yo soy más figura pública que otra cosa, pero yo empecé siendo streamer y obviamente... ¿Qué es streamer? Claro, vos háblale a... Ah, bien, bien. ¿Qué es streamer? El streaming es un medio alternativo de comunicación, hoy en auge, o sea, creo que hoy es el que más ha crecido en los últimos dos, tres años, pero por los porcentajes más que nada. Exponencialmente fue incalculable, como que cada vez tuvo un registro de usuarios elevadísimo. Como yo pasé de tener, no sé, 200.000, 300.000 seguidores a tener 780.000 en Twitch, que es la plataforma en la que transmitimos. El streaming... Que es un montonazo, eh, digo, porque algunos escuchan esos números y es un montonazo. Es un montón. ¿Y qué haces ahí? Y ahí creo contenido hace ya unos 7, 8 años que estoy transmitiendo. Yo empecé con Coscu, con Martín Pérez Izalvo, que es un amigo mío, que él fue el que me hizo conocer el streaming, porque yo siempre jugué, por ejemplo, yo jugaba a Counter, pero nunca transmití nada. Y él... ¿Qué jugabas? El Counter Strike. Ah, que es un juego. Sí. Y es como que el streaming nace del gaming, pero después, bueno, nosotros desarrollamos, cada uno desarrolló su propio estilo. Entonces, es como que fuimos mutando, después tuve mi canal de YouTube, después Instagram, Twitter y todo, y ya te volvés parte de todo eso. Y tu vida aparte está dedicada a tu empleo, es ese. Sí, 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 sí. Hace no mucho, dos, tres años, sí. ¿Cuál es tu historia, Agustina? Vos estudiaste, estudiás comunicación, sos locutora. Sí. Y acá te consideramos una influencer también. ¿Vos cómo llegás? No, yo no me coincidero tan influencer. Sí, es verdad que trabajo con redes sociales. Empecé a trabajar con Instagram a partir de una, como medio, como una intriga, una búsqueda de querer bajar algún tipo de información que sentía como que entre los míos o mis amigos y demás se estaban perdiendo. Empecé a armar perfiles de políticos y de causas judiciales y demás a contarlas con memes para ver si se podían entender. Y a partir de eso, bueno, trabajo ahora en otro medio, soy presentadora de noticias y demás. Y mi público viene de ahí. Cuando vos decís a ver si se podía entender es porque como las contaban los más viejos no se entendían. Claro, a ver. ¿Es eso? No sé si por decir los más viejos. No, sí, obvio. Yo sentía que tal, yo soy una gran consumidora de la tele, a diferencia de tal vez amigos de mi edad, yo tengo 25 años, que no consumen tanto la tele. Y muchas veces me pierdo en lo que están diciendo cuando cuentan algunas cosas como más densas de información. Y yo quería poder transmitirlas de otra manera. Y me pareció como una buena idea poder vincular esto de memes o recortes o inserts graciosos para explicar y bajar como algo más sencillo. Por supuesto que una causa es mucho más grande que 20 historias de memes, ¿no? O sea que, tomando lo que dice Agustina, ¿hay muchos de tu generación también que no miran tele? ¿Que ya la manera de comunicarse, de informarse, de entretenerse no pasa por la televisión? ¿O en tu generación, 31, todavía sí? Pasa que yo corté dos generaciones. La mía y la actual. Claro. Yo soy bastante meticuloso con las estadísticas de todo lo que hago porque mi trabajo es básicamente que las marcas les interese justamente mi contenido y para eso tengo que saber qué público consume qué cosa. Hace ya unos seis años, creo cinco, no, cinco años, cuando trabajé con una productora, esa productora entre los servicios que me brindaba era pasarme estadísticas del público que me miraba y ellos estaban haciendo una investigación más macro que era investigar qué rango etario consumía televisión y cuál no. Ahí saltó que mi público, que mi público va, la mayoría es de 18 a 24, ahí tengo un 50% el fuerte. Después de 24 a 30 y después sí vienen los de 14 a 18. Pero ¿qué pasa? Las plataformas en las que nosotros nos manejamos es de 14 a 30, el 85 en ese momento, hace cinco años, consumía solo medios digitales. O sea que eso fue subiendo exponencial y disminuyendo el otro rango. Por lo tanto, el público que nos mira no suele mirar televisión. Hemos obviamente detectado que es lo mismo que nos pasa a nosotros. Tele para Netflix, los Simpsons, Rick y Morty y deportes. Claro. ¿Y cómo elegís sus contenidos? Bueno, lo tuyo es más definido de contar algo, hacer política de otra manera y bajar un mensaje más sencillo, más simplificado. ¿Vos cómo elegís los contenidos? ¿Lo fuiste variando? ¿Lo fuiste perfeccionando? Sí. ¿Te siguen atrayendo? ¿Ya es un medio de trabajo? ¿O seguís teniendo una afición muy grande? No, no, me gusta. Me gusta lo que hago. A veces caigo obviamente en el cansancio, en el agotamiento de las redes sociales que tienen un montón de cosas muy malas, además tiene cosas muy buenas y tiene cosas muy malas. ¿Por ejemplo? Y las muy buenas es que uno puede vivir de lo que le gusta, que puede en caso de utilizar su influencia, por así decirlo, para algo positivo, puede bajar un mensaje positivo, puede estar apoyado en la gente para alguna causa benéfica, puede comunicar cosas que quizás un medio tradicional no comunica y las malas son que vos ya formas parte de las redes sociales, lo cual cualquiera puede decir lo que quiera de vos, puede opinar lo que quiera de vos, se puede meter con tu familia, te pueden hackear tus redes, te pueden hacer cualquier tipo de maldad y está todo permitido. Mucha presión. Mucha presión. Porque tenés la mirada, perdón, tenés la mirada del otro que la leés. Sí, además. O la evitas. A mí me cuesta, yo tengo a mis amigas que todo el tiempo me dicen no le das ni lo bueno ni lo malo, pero es difícil también porque uno va no solo por estadísticas, sino que te vas orientando, tipo esto me gusta, esto no, pero cuando llega el comentario que ya es como muy personal, es doloroso y además uno va sintiendo como la presión de tener ahí a las personas atentas, que hay mucha gente atenta a que te equivoques siempre, como a ver dónde pisaste el palito. A ver si entiendo, la diferencia etaria de esos chicos, vos decís muchos de 20 a 24, bastante de 25 a 30, después vienen los de 14 a 18, para ahí arriba no nombraste a nadie. En mi público... No, por eso, 31 no nombraste a nadie. Digo, la diferencia con lo que nosotros consumimos, como si yo dijera nosotros si fuéramos todos los mismos, digamos, con lo que consume... Los mayores de 30. Los mayores de 30. Están en el soporte, están en el tratamiento, están los contenidos, están en quien lo dice, están en una cosa más horizontal que todos pueden decir. ¿Dónde vos ves la ruptura con esa otra comunicación? La ruptura está en, yo creo que en los antecedentes. Y creo que se construyó una manera de comunicar que hizo que la gente se cansara de consumir, por lo menos a nuevas generaciones, ya no caigan en lo mismo, de decir, y si yo quiero saber, para no estar desinformado. ¿Pongo un noticiero? No, no lo pongo. ¿Qué hago? Eso dicen los chicos, no lo pongo. Sí, miro Twitter. Entonces pongo el inicio de Twitter, veo de qué se habla hoy y se acabó. ¿Por qué? Porque ahí en Twitter, sí, vas a tener siempre personas que tienen alguna tendencia o que quieren marcar una tendencia, pero vas a tener el Vox Populi que es, por ejemplo, no sé si ponemos en agenda lo que le pasó a Chano hace poquito, vos podías o prender el noticiero o ver Twitter y te ibas a enterar de lo mismo. Creo que está muy bastardeado los medios tradicionales, la tele, los diarios, ni hablar. Entonces es como que los chicos ya no creen en eso, los jóvenes, digamos, no solo los chicos, porque yo creo que hay un rango muy grande que cada vez se inclina más por los medios alternativos. Y hay otra realidad que es la facilidad de acceso. Vos, para poder informarte a la tele, tenés que ir, estar con un televisor en tu casa o en un café y cambiarle el canal o lo que sea. Y en cambio, vos haces así con el teléfono. Claro, es la extensión de nuestra mano, ¿no? Y ya está. Sí, a mí me parece que se da como dos cosas. Por un lado, como las nuevas plataformas que te permiten lo dinámico, lo interactivo, como el interactuar con el otro, el producir contenidos muchísimo más rápido y demás. Y me parece que hay algo que se da o que yo noto dentro de como los jóvenes, por así decirlo, que es que un poco la tele no se sienten representados. Como que, como habla la juventud o como se maneja la juventud, o por lo menos un sector, para no generalizar, un sector de la juventud, no está representada en la televisión, ni en sus contenidos, ni en sus intereses. Y también un poco creo que la tele en esto, igual estamos nosotros dos sentados acá, ¿o no? No es para bastardear a la tele, pero me parece que en esto hay un tratamiento también de la juventud muy particular en la televisión y que a veces como que medio molesta, ¿no? O sea, acerca de la juventud. Acerca de la juventud. Me parece que los jóvenes no se sienten representados ni por los contenidos, ni por las personas que están delante. Y por cómo los representan a ellos. Claro. Sí, porque siempre la juventud es como los desinteresados, los poco empáticos. Los barderos. Los barderos, los fiesteros. Y en realidad nos pasan un montón de cosas. Digo, estamos saliendo al mundo, vivimos la presión de tener que buscar un laburo, de estudiar, de tener que meterse en el sistema cuando empezamos recién a ser productivos. Y es complicado. Ahora, ¿a vos las redes te llevaron a tener un trabajo de presentadora de noticias o fue independiente o al revés? Fue independiente. Fue independiente. ¿Y vos la abogacía no? Ya está. No, no empezás a retomarla. No, no la quiero ni ver. ¿Me terminaste la carrera? Me faltan dos materias que las vengo pateando porque... Tal jerónimo. Todo me dice lo mismo. Hay que terminar, ¿eh? Claro, sí. No, no, no. Es que me estoy tomando el tiempo porque es el momento de hacer otras cosas, creo. Pero igual me falta notarial e internacional privado que son dos materias que... Ni fun y fa, pero se la quiero regalar a mi hija el título porque para mí ya estudiar es un hobby. De hecho, cuando termine seguramente me meta en otra carrera. Pero para... De hobby, ¿no? No, no, no. Pero igual, obviamente también quiero hacer algún tipo de voluntariado porque yo creo que después de que cuando uno egresa a la universidad pública algo tiene que devolver. Entonces seguramente asesora... Porque yo trabajé de asesor jurídico. Vuelvo a hacer asesoramiento jurídico gratuito en algún lugar en lo que me gusta que es derecho laboral. Chicos, un placer conocerlos. Muchas gracias. Juventud Divino Tesoro, sin duda. Gracias. Por favor, a ustedes. Desde el conocimiento siempre tiene la presencia de Jimmy Persic para contarnos acerca de diferentes legados, de diferentes momentos que tienen que ver con la historia argentina. El legado de Florentino Meguino. ¿Quién ha sido Florentino Meguino, Jimmy? Bueno, lo hablamos primero porque dejó un legado de conocimiento, un legado científico enorme, pero hablamos porque el 6 de septiembre, el 6 de agosto, perdón, el 6 de septiembre, el 6 de agosto de... ¿Vos ya querés que sea el 6 de septiembre? ¿Ya querés que sea el 6 de septiembre? Sí, sí, te juro que sí. El 6 de agosto se cumplen 110 años de su desaparición física, ¿no? No era argentino, había nacido en Génova, vino con su familia, fue a vivir a Luján. Y en Luján cursó estudios primarios de manera particular, la educación primaria, fíjense el momento, todavía no era la 1420, no había educación para todos, era otro país, ¿no? Y esto que parece la curiosidad de los niños, ¿no? Jugaba desde chico con huesos en las barrancas de Luján. Estudió de manera particular. No es producto de la universidad pública, él no es que es un profesional formado en la universidad pública, estudia paleontología, zoología, geología, fue maestro de escuela en el Colegio Municipal de Mercedes y más tarde fue docente de zoología, de geología, de anatomía comparada en la Universidad de La Plata, en la Universidad de Córdoba. A los 25 años se presentó parte de sus estudios sobre geología y paleontología en la exposición de París. Trabó relaciones y amistades con profesionales, con científicos de todos lados, escribió en revistas especializadas. En 1881 vuelve a la Argentina y fue nombrado director del Museo de Historia Natural. Un legado enorme tiene, que ahora el museo que todos conocemos, el Museo de Ciencias Naturales, se llama Florentino Ameguino, descubrió casi 6.000 nuevas especies fósiles en la Argentina. La colección Ameguino se encuentra depositada en el Museo de Ciencias Naturales, ahí en el Parque Centenario, ¿no? Un museo que todos llevamos a nuestros hijos. Sí, claro. Hermoso es, hermoso. Pero tiene un aporte enorme a la antropología, por decirlo, la antropología geológica, que es descubrir que los hombres americanos primitivos convivieron y cazaron con grandes mamíferos del Pleistoceno en las Pampas Argentinas. En algún momento, y los estudiosos de esto saben muchísimo, él cometió un error, él mezcló capas de tierra pensando que el origen de la humanidad estaba en la Argentina porque mezcló capas de tierras. Pero sin duda este es un descubrimiento enorme, ¿no? Con los grandes mamíferos argentinos convivieron los hombres americanos primitivos. Un legado científico enorme que además invita a una gran cantidad de chicos y chicas. ¿Reconocido como corresponde? No bastante y no bastante sus disciplinas, pero es muy importante para la ciencia, para la identidad nacional, para la Argentina, que haya más chicos que estudien lo que Florentino Ameguino estudió. Gracias Jimmy, como siempre, un placer. Soledad Gori es la estrella de este programa y nos va a contar acerca del tema, sin dudas, de la semana o del mes vinculado con la variante Delta. Todo lo que tenés que conocer de la variante Delta, de la repercusión en la República Argentina y de las vacunas. Esta es su columna. Hoy les traigo lo que sabemos y lo que no sabemos todavía de la variante Delta. Bueno, en primer lugar descubrimos en todo este tiempo que es una variante mucho más contagiosa que la variante original del virus. Ya sabíamos que la variante de Reino Unido o Alfa es un 50% más transmisible que la variante original y la variante Delta es un 60% más transmisible que la Alfa, con lo cual es mucho más contagiosa. Se estima que tanto como la varicela. Lo que también descubrimos es que es crucial la vacunación para estar protegidos contra esta variante y lo que está aún en estudio es si esta variante genera enfermedad más severa en las personas. Hay algunos reportes donde se ha visto una mayor hospitalización en personas infectadas con esta variante respecto a otras. Sin embargo, esto no está del todo claro. También se están estudiando la frecuencia de los síntomas, ya que se ha visto que algunos síntomas, como por ejemplo la pérdida del olfato, que era tan común en la variante original, ya no es tan común con la variante Delta, donde sí lo son los síntomas de dolor de cabeza, dolor de garganta y mucosidad. Acá un paréntesis importante. Mientras avanza la campaña de vacunación, hay que estar atentos a los síntomas. No hay que subestimarlos porque podrían ser más leves. Aún estando vacunados, podríamos infectarnos y podríamos tener sintomatología más leve, con lo cual es importante tener esto en cuenta. Bien, y respecto a eso, lo que se está viendo en países donde hay mucha circulación, donde es casi exclusiva la circulación de la variante Delta, es que con esta variante, por justamente la menor eficacia que tienen las vacunas actuales ante la enfermedad sintomática, esta variante podría infectar a las personas y podrían ser potencialmente transmisibles, ya que se ha visto en algunos brotes, por ejemplo en Estados Unidos, de personas completamente vacunadas que se han infectado con esta variante, se han visto una gran carga viral similar a la de personas no vacunadas. Con lo cual esto se está estudiando porque ya en países que estaban muy avanzados en la vacunación estaban comenzando a dejar las medidas de cuidado y esto se ha visto que no sería prudente con la Delta circulando, así que hay que estar atentos y hay que cumplir aislamiento ante alguna sospecha de síntomas o contacto estrecho. La buena noticia aparece cuando nos ponemos a mirar lo que está pasando en los países que tienen alta circulación comunitaria de Delta y han avanzado mucho en el proceso de vacunación, por ejemplo Reino Unido. Cuando vemos el gráfico de casos diarios por millón de personas, vemos que están actualmente en un tercer pico, en una tercera ola de casos y que aún siendo muy parecida a la segunda ola, cuando vemos las muertes diarias por millón de personas, vemos que ese tercer pico no está. Se redujo muchísimo la cantidad de muertes respecto a la segunda ola. Sin embargo, cuando vemos países que tienen también alta circulación de Delta y teniendo aún menos casos actualmente en esta tercera ola, menos casos que Reino Unido, como por ejemplo Sudáfrica, podemos ver cómo esa curva de muerte en esta tercera ola no se reduce. Y eso podría explicarse por la vacunación, ya que Reino Unido cuenta hoy en día con aproximadamente un 70% de las personas vacunadas, al menos con una dosis, en cambio Sudáfrica tiene un 10%. Indonesia también no ha demostrado casi casos en todo este tiempo, ahora ha tenido un pico de casos y también se puede ver el pico de muertes en esta tercera ola. En el caso de Indonesia alcanzó un 17% de la población vacunada, al menos con una dosis, con lo cual esto nos refuerza la idea de que la vacunación salva vidas, de que es crucial que tengamos nuestras vacunas y que haya un acceso equitativo en el mundo a ellas, porque esto refuerza la idea de que nadie se salva solo. Tengo para hacerles una linda propuesta por parte del conocimiento de la posibilidad de inscribirse para ser becado. Tenés que, a ver, vamos paso a paso, tenés que inscribirte a www.delconocimiento.com.ar ¿Para qué? Porque nosotros, ir a un RAF, invitan a aquellas personas que tienen título de ingeniería o carreras afines para postularse a la diplomatura universitaria en eficiencia energética y energías renovables. Así que ingresá a nuestra página y de allí te podés anotar, te podés inscribir para ganarte una beca, para poder hacer esta diplomatura. Infórmate y postulate. Entra a www.delconocimiento.com.ar Noticias Universitarias, interesante. Presten atención, pero mucha, mucha atención, a los calefones solares que han fabricado para poder calefaccionar la Universidad de Chaco Austral. Nos encontramos aquí en el área del comedor de la Universidad Nacional del Chaco Austral, junto con el Instituto de Ambiente y distintos miembros de la comunidad universitaria en lo que es la inauguración de los calefones solares, que se encuentran justamente aquí en la parte del techo del comedor, que es una manera de poder utilizar la energía solar. Lógicamente esto contribuye a una baja del consumo eléctrico, ya que estos calefones lo que hacen es captar la energía del sol y poder generar un calentamiento del agua de hasta 400 litros. En primer lugar, hemos incrementado nuestras capacidades de tanques en cinco veces más y la posibilidad de poder calentar el agua que se consume en el día a día en el comedor de la universidad y también para otras áreas, es más que importante y poder hacerlo de una manera sustentable. Es un gran logro de lo que es el Instituto de Ambiente de nuestra Casa de Altos Estudios. Esto es un puntapié inicial para distintos tipos de acciones que estamos llevando adelante desde el Instituto. La idea es poder seguir generando energía sustentable, energía solar en las distintas áreas, poder ir trabajando con paneles solares en algunos techos de las áreas de la universidad. Y bueno, creo que esto es un inicio de generar nuevos hábitos, de entender que es muy importante el cuidado del ambiente y sobre todo la importancia de poder bajar y disminuir el consumo de energía eléctrica utilizando una fuente de energía natural como es la energía solar. Así que bueno, seguiremos inaugurando distintos espacios con energías solares. Con esta acción nos estamos sumando a las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Así que bueno, somos una de las instituciones que está apoyando y trabajando en esta misma línea. Presten atención a otra noticia que les vamos a brindar, que tiene que ver con un proyecto de excombatientes de Malvinas que pensaron una manera para poder alimentar a los comedores. Aquí está la historia. El proyecto de pesca social es un proyecto que viene trabajando el CECIM La Plata y el Instituto Malvinas, perteneciente a la Universidad Nacional de La Plata. Y a través del Consejo Social pudimos llegar a muchos miembros de la comunidad. Y es un proyecto que quiere llevar pescado a los comedores, ni más ni menos. La mejor proteína animal de la que dispone el ser humano y de la cual la Argentina dispone en mucha cantidad. La flota pesquera comercial argentina pesca cerca de 900.000 toneladas al año. Y con solo 2.000 toneladas al año, que es lo que pesca un barco de 20, 25 metros de flora, tripulado por 7, 8 o 9 tripulantes, se le podría dar de comer a todos, a todos los comedores de La Plata, Berizo y Ensenada, una vez a la semana, la mejor proteína. Una porción de 150 gramos de pescado, según la FAO, que es el sector de alimentación de Naciones Unidas, con esa porción un adulto tiene garantizada entre el 60 y el 65% de todas las necesidades alimentarias de un día. Por lo tanto, creemos que es importantísimo lograr este proyecto del cual no se necesita modificar ninguna ley, porque la ley establece, la ley federal de pesca establece en los artículos tercero y cuarto, quién es el dueño del recurso. El dueño del recurso son los estados provinciales con litoral marítimo y el estado nacional. Y en el artículo 27 de la misma ley se establece que una parte del recurso puede ser destinada a fines de alto interés social. Creemos que ese alto interés social hoy en la Argentina es llevarle proteínas a nuestros pibes en los comedores. Por lo tanto, estamos impulsando, trabajando con distintas instituciones de los estados provinciales y nacionales, como Astilleros Río Santiago, para lograr poder concretar esta idea que realmente creemos que redundaría en un enorme beneficio en lo que es el presente y a futuro en la salud de nuestros pibes. Momento de conocer la historia de Gustavo, que estudia en la Facultad de José C. Paz. Hola, ¿qué tal? Me presento. Soy Gustavo Guillermo Pared, tengo 50 años de edad. Soy ingresante a la carrera de la Licenciatura en Gestión Gubernamental de la Universidad de José C. Paz. Actualmente estoy terminando el CIU, una experiencia innovadora para mí, creo que para muchos también, donde en este escenario que nos toca vivir por el tema de la pandemia, la virtualidad se convirtió en una herramienta importante para nuestro día a día, tanto en la comunicación, en la educación, en el trabajo y cualquier otra tarea que antes realizábamos donde no necesitábamos estar frente a una cámara o compartir mediante herramientas digitales. También viví en Arraigo. Por mi profesión militar estuve destinado a una base antártica donde gracias al internet pude realizar varias experiencias del CIU sin ningún problema. ¿Qué espero para el segundo cuatrimestre? Para el segundo cuatrimestre espero poder inscribirme en las materias que corresponden al primer año de la carrera. Voy a tratar de elegir la cantidad de materias que pueda afrontar, tratando de cumplir y de llegar a tiempo con cada una. Para eso es necesario tener en cuenta un montón de cosas y manejar varios factores, como el tema de la virtualidad, la presencialidad, del trabajo, etc. La familia, sobre todo. Pero, básicamente, para el segundo cuatrimestre espero eso, poder inscribirme en las materias que corresponden al primer año de la carrera que elegí. ¿Cómo elegí la universidad? En primer lugar, la elegí porque la oferta académica que brindaba era la que yo estaba buscando. Me iba a inscribir para la Tecnicatura de Gobierno Electrónico en su momento, que se funcionó ahora con la licenciatura. Así que, básicamente, por eso y además por cercanía. Yo soy de la ciudad de Granbur, así que José C. Paz no está muy distante y para mí es mucho más cómodo a la hora de tener que cursar de forma presencial. Así que, básicamente, por eso elegí la Universidad de José C. Paz. ¿Dónde me veo? ¿Dónde me veo trabajando? Bueno, como dije anteriormente, estoy en la Fuerza y, básicamente, lo que hice allí y lo que hago allí es administración pública. Por lo tanto, esto de la licenciatura en gestión gubernamental apuntará un poco lo que venía haciendo y lo profesionaliza más. De manera que me veo trabajando en su momento en una repartición del gobierno, ya sea municipal, provincial, ministerial, nacional, etc. Así que esa es mi meta para esta carrera universitaria que estoy a punto de arrancar. Así que, bueno, básicamente es eso. Muchas gracias por todo y seguramente nos estamos viendo. Siempre nos estamos viendo. Ahora escuchemos con mucha atención la historia de Estela que estudia en la Universidad de Burlingham. Mi nombre es Estela Franco, tengo 35 años, soy estudiante de la licenciatura en educación de la Universidad Nacional de Burlingham. Para este segundo cuatrimestre espero poder integrar todo lo que aprendí a lo largo de la carrera, ya que es muy especial para mí porque me recibo, así que, bueno, también espero poder recibirme a fin de año. La Universidad de Burlingham significa un montón de cosas, tanto para mí en lo personal, ya que acá pude formarme en la carrera, hacer mis pasantías, también participo en talleres de extensión, particularmente en un taller de radio que me interesa muchísimo. y en lo colectivo creo que es súper importante para la comunidad, para Burlingham y también para quienes vivimos en el conurbano y quizás nos cuesta más acceder a una universidad que sea en capital o más alejada. Cuando me reciba, espero, me gustaría trabajar en investigación en el ámbito de política educativa, particularmente, y también me interesa la política educativa comparada. La Universidad de Burlingham la conocí gracias a un compañero de trabajo que se iba a anotar y, bueno, me la presentó, me hizo conocer la universidad y la verdad que estoy súper contenta de estudiar acá. Momento de hablar de nuevas diplomaturas acá en Desde el Conocimiento. Por supuesto que también hacemos hincapié en la ampliación de la currícula de las distintas universidades. Está Claudia Ruso, directora del Sistema de Educación a Distancia de UNOVA. Claudia, soy Lucena Rovinska, estoy con Jimmy Persic. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿De qué se trata la nueva diplomatura? Bueno, mira, estas diplomaturas son dos. Una tiene que ver con el diseño de aulas virtuales y la otra diplomatura tiene que ver con el diseño de contenidos educativos digitales. Ambas diplomaturas están orientadas para docentes de cualquier nivel educativo. La primera... Perdón, sí. No, ¿esto tiene que ver con la pandemia o es una tendencia, es un tema que ustedes ya tenían pensado de antes? Mira, en realidad la pandemia ha puesto en manifiesto una serie de retos y de oportunidades para los sistemas de educación y formación universitaria y también los niveles generales de capacidades y competencias digitales, tanto de docentes como del estudiantado. Y en este contexto nos parece esencial que la universidad disponga de capacitaciones para los docentes en general. obviamente a ver es en el momento de la pandemia las universidades aceleró el uso la pandemia aceleró el uso de la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje y lo que conocemos todo como la educación de emergencia. Cada universidad en las medidas de sus posibilidades implementó la virtualización y muchas ya venían dictando carreras a distancia. Acá lo importante es hacer una diferenciación entre los dos términos. Una cosa es la educación de emergencia que fue la transposición de lo presencial a lo digital utilizando tecnología y la educación de distancia que es mucho más que el mero uso de la utilización de la tecnología por sí misma sino es utilizar la tecnología con un fin pedagógico y didáctico. esta situación hay que verla obviamente como una oportunidad de apropiarnos de toda esta cuestión y mejorar todo aquello que tengamos que hacer. Estos cambios requieren de un gran esfuerzo por parte de las instituciones educativas. Puntualmente en nuestra universidad la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires tanto el rector Guillermo Tamarit como nuestra vicerrectora de Añatabela han promovido e impulsado la innovación en la educación considerando a la educación como un proceso fundamental para el crecimiento social. Y en este contexto es que desde la dirección conjuntamente con la Secretaría Académica de la Universidad se han creado estas dos diplomaturas totalmente virtual para los docentes no solo de la UNOVA sino docentes de todos los niveles. Claudia muchas gracias por haber estado aquí en Desde el Conocimiento e interesante estas dos diplomaturas que nos estabas contando para que se puedan por supuesto anotar y que se puedan inscribir. Muchas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes. Se pasó volando, Jimmy. Muy rápido. Un programa más aquí en Desde el Conocimiento. Gracias por habernos acompañado. Quédense por supuesto en la pantalla de C5N y el próximo sábado nos volvemos a encontrar que tengan una linda semana. y el próximo sábado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!